¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Gente hace mucho que no prendía desde mi casita. Hace mucho que no prendía en mi casita. ¿Qué onda? ¿Qué estaban haciendo? Ahí estoy le contento de prender de acá. ¿Desde el extensible plazo? No, desde el 12 horas. Desde el 12 horas. Hace mucho que no prendía. No, gente. Eh, gracias chimichanga. Gracias por esa su. La res suiz. Gracias por esa su. Chimichanga. Adiós y sumach. Serio. Gente, eh. Nada, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Hoy, la verdad, fue un sábado. Ay, siento que estén en un interrogatorio. Hoy, la verdad, que fue, ¿cómo es esto? Un sábado raro. ¿Raro por qué? No, no. Es raro porque, les explico. Fue aburrido. Uno, porque me había levantado. Sophie se fue a hacer las uñas. Y yo le dije a Sophie, bueno, yo me tengo que ir, como si esto va... Eh, ¿sonó algo? Ah, están como medio atrasadas las alertas putas. Ok, bueno. Y, claro que no el pelo, ¿no? No, sí, bueno. Escuchen. Y yo me iba a ir a mi casa, porque me estaba por llegar, eh, ¿cómo es esto? De la mesita. Me compré una mesita, gente. Yo una mesita ratona. No me la trajo Cande ni nada, me la tuve que comprar yo. Bueno, me compré la mesita, eh, y supuestamente me llegaba hoy. Entonces le abro a la piba, a la vendedora. Le digo, che, escuchame. Quiero saber si me va a llegar la mesita, no sé qué. Porque me dijo a la mina que me iba a llegar hoy. Le dijo, yo a la mina la tosí, eh, pobre piba. Y pensé que me iba a llegar hoy porque me dijo, te vas a llegar hoy, este sábado. Yo digo, corta, listo, yo estoy ahí. Pidá el cañón. Para que me traigan la puta mesa. ¿Qué pasó? Me dijo, uh, creo que con todo esto de los periados y todo eso, no sé cuándo te la van a dar. Pero bueno, le voy a averiguar. ¿Cómo no sabía cuándo me la van a dar? ¿Yo pagué una mesa? ¿Pagué una mesa? ¿Cómo no vas a saber cuándo me la vas a dar? Acabo de pagar una mesa. Bueno, nada, me tuve que quedar acá todo el día. Porque si no fuera por eso, me hubiese ido con Sofi a la pileta. No, me quedé todo el día acá pensando que me iban a dar la mesa. Y al final no me la di en la mesa. La puta que lo parió. Y me perdí la pileta, que yo tanto amo en la pileta. O eso fue mi hijo, che, escuchame. Veníte. Y yo le dije, no, no sé. No sé. Aparte tampoco podía, porque justo me estaba bañando. Los dos hijos, yo me estaba bañando. ¿Saben por qué? Porque me estaba bañando porque necesitaba bañarme. Y aparte, hoy me veo con las chicas. Que no las veo hace un montón. Mis amigas de la vida, de la vida. Me veo con Cami y Miri. Y los amigas más. Nada, vamos a tomar algo, no sé qué. Y ya, ya, nada. Me había organizado en mi vida así. Y digo, bueno, me traigo en la mesa. Voy a comer en mi mesa. Voy a comer en una mesa. ¿Cómo es esto? De una pizarra. Me estaba aburrido también. Mi vida, te amo. Te extraño mucho, Sofi. Te extraño mucho. Justo estaba contando que si no hubieses ido porque no me hubiesen dado mal como si es toda la orden de la mesa. Yo estaría con vos. Yo estaría con vos. Pero lo das. No dormís conmigo. No me extrañas. Me vamos a entrar en la escucia. En la escucia. Yo duermo como todos los días, loca. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Bueno, eso. Y como me puse en medio de mal humor, la verdad, hoy, por todo eso, decidí irme a comprar cosas para la casa. Siempre voy a comprarme cosas para la casa cuando me siento malo o estoy media bajodón. Me fui viole. Gracias por eso. Por esas, por esas, por esas banderitas. Está mucho. Te extraño, bebé. Yo también te extraño todo. ¿Pero eso es mi top top? ¿Y mi topi? ¿Eso es mi topi topi? Eh, bonita. Muchas gracias por eso. 100 bits. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. 100 bits. Bueno, gente, me compré algo. Me quería comprar hace mucho, mucho tiempo. Estoy muy contenta por comprarme esto. Estoy muy contenta. Eh, viole. Viole, gracias por regalar esa sub a topi. Le regalaste una sub a topi. A la topi es libre y puede ver mis streams sin... ¿Cómo se es todo? La chota esta de enuncios. Gracias por regalarme a topi. Topi debe estar muy contenta. Ahí está, cayó la sub más tarde del... 100 años después cayó. Bueno, eh... Me compré algo, me quería comprar hace mucho tiempo. Se está secando ahora. Igual se las voy a mostrar porque estoy muy contenta de esto. O sea, yo le dije a Sophie. Es la mejor. Esto es mi hijo. Esto es lo mejor. Yo lo quiero usar mi hijo. Mira. Yo estoy muy contenta con esto. Y voy a decir que es una persona. Tranquilamente podría bailar con esa piba. Con la mopa. Miren. Así es como la mopa se hace la linda conmigo. Muevo el pelo así. Después llegamos así. Yo a chupar esto y me voy a morir. Bueno, hice eso. Compré eso. También me compré una espátula. Me compré una espátula que no tenía una espátula porque se me estaba haciendo concha el sifón. Ustedes vieron, ¿no? Que yo cuando, cuando, cuando cocinaba, me pasaba de que el sifón se me hacía concha. Estás hermoso. Me flechó. Me flechó. Me flechó. Siempre me flechó, bueno. Te amo, mi vida. ¿Es el sifón? ¿Se llama sifón? Se llama sifón, ¿no? Lo que está tipo en el, en el, en la cacerola. Es teflón. Hola, hoy le dije a Sophie, le dije, me compré la espátula porque siempre con el cuchillo, no, o con la cota se me hacía chota el sifón. Ella no me dijo absolutamente nada. Y vos no sé si lo habrá escuchado, pero ella no me dijo nada. Entonces yo dije, bueno, ya está, lo dije bien. Era eso. ¿Listo? Ya está. Era eso. Bueno. Todos los días aprendan algo nuevo. Teflón es. Ok, genial. Teflón. Bueno. Me hacía concha el teflón. Y me compré una espátula. Después, que más me... Saxofón. Se me hacía conchota el saxofón, boludo. Entonces tenía que comprar una espátula así o así. Bueno, otra cosa que me compré fue que yo tenía un aparatito para poner los... Todo esto me lo compré porque la necesitaba. Un aparatito para poner los... La chuta esta que te lavas los dientes. Teflonista. Los... Los cepillos de dientes. Estoy media pelotuda hoy. Los cepillos de dientes, ¿no? Y entonces, siempre que venía a mi casa, siempre que venía a mi casa me pasaba lo mismo. Me pasaba de que iba al baño y me encontraba con todos los cepillos tirados. Y yo dije, voy a parar, voy a ver, sigo, ¿quién fue? Y el coso de la chuta esa, tirado también. Y yo digo, ¿qué onda esto, amigo? Que se me cae siempre. Lo volví a poner, lo volví a poner. Y todo el tiempo que volví a mi casa estaba caído. Se caía siempre. Y dije, ya está. Voy a comprar algo para esta chuta. Y me compré un vasito... ¿Qué onda? ¿Qué onda como seguís de salud? Estoy bastante mejor. Yo no había hecho el test y todo eso. Ya les había dicho que dio negativo. Pero me sentía mal que era por el aire. Hoy me levanté también con un poco de dolor de garganta, pero creo que era por el aire. Y ahora estoy mejor. Gracias por preguntar. Bueno, me compré un vasito divisor. Ay, eso me lo fue. Divisor. Para la pasta y los... Las... Las... Verlas, eso. Voy a poner un nombre, sale el nombre. Cepillo de dientes. Bueno. Eso. ¿Qué más? Bueno, bolsas que no tenía más bolsas de... De consorcio. De basura, digo. ¿Y vos qué más? Por un pepe entero. Porque hoy me hice gente alta ensalada porque estoy cansada de... Eh, por eso siempre saludo a la más pelotuda. Te quiero. Qué divina, Eli. Eli siempre tipo al pie de cañón también, tipo, diciéndome cosas hermosas. No, pues está, Eli. Gracias por eso. Te amo yo también. Hoy me hice una ensalada gente porque estoy cansada de pedir ya por... Por tipo delivery y me cansé y dije, ya está, me voy a cocinar yo. Me voy a cocinar sano y se van todos a la chota. Bueno, y me cocine una... ¿Cómo es esto? Una ensalada. Tipo, compré choclo, compré cebolla, compré tomate. O sea, me hice tipo, alguna ensalada de la que estaba re rica. Ahí por suerte me invitó Miri a comer a la casa y me tuvo que cocinar. De gracia Miri, la pita que lo parió. Eh, Magi, gracias por eso. Por esa sub, Magi. Gracias por alegrarnos siempre, Miri. Gracias a ustedes por mancarnos siempre. Posta, muchas gracias. Los amo mucho. Bueno. Me compré un pimentero. Y después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, me voy a comprar una menina de soja porque pensé que iba a comer acá. ¿Qué más? Ah, me compré también un cuartuchito para el baño. Para que tenga rico olor cuando tiras la cadena, ¿viste? Porque ahí se va alguien a cagar a tu baño y te deja al tocar la chota. Entonces me compré un bocito para que haya rico olor. Eh, muchas gracias por eso. No, y te amo, te amo yo también. Muchas gracias por la bandita. La otra vez vino mi papá, fue al baño, se cagó todo, un olor a la caca. Nah, che. Acá venís a mi casa, me suena la otra vez. Miren, no voy a desaportar el olor a la caca. Creo que yo también cago, ¿no? Pero, eh, nada, cuando me vayas, tipo, piro en internet, cositas y todo eso. Acá no cago, hice pa' el choto. Bueno, ahora lo queremos mucho. Me vino a hacer compañía frente a mi papá. Me vino a hacer compañía, mi papá que no lo veía hace un montón de tiempo. Él me dijo, che, ¿puedes subir una historia con el osito Gominola? ¿Te jode? Yo le dije, no papi, la subo. Iba a subir igual, papi. Me dijo, eh, la subí. Y yo digo, hola, ¿qué haces? Viste, no sé. Qué sé yo, quiero participar. Y yo le digo, dale, papi. Subimos, 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 subimos. Eh, muchas gracias, Sebi. Por participar, hola. Hola, Sebi, ¿qué onda? ¿Cómo está España? Pensé que era una sub. Por eso dije, muchas gracias, la quise arreglar, gente. Porque las alertas están en la chota. Sebi, te amo, mucho. Gracias por eso, Pete. Esta por eso, Pete. Eli, saludos a las señoras de Azul. Saludos a ti también. Te extraño, Sebi. Yo también te extraño. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo ahí en España? ¿Puedes traer a Palti? Bueno, está durmiendo. Ahí la ven. Está durmiendo, está descansando todo un día muy agitado, la verdad. Porque hoy... Está deruto, Palti. Está deruto. Porque hoy tuve que... Les voy a decir por qué. Ya volve. Hoy me comí una Palti. A Palti no le gustó ver tanto eso. Pero... Yo tenía hambre. Y mi necumí. 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 Ay, te he cobrado la palta. 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 Ay, te he cobrado la palta de este teatrón. Ay, te he cobrado la palta. Ay, te he cobrado la palta de este vestido. Vale. Ay, te he cobrado la palta de este vestido. Pero, bueno, es buen camino. No me mareo si estoy aprendiendo el día. ¿Cuándo otro video de saliendo conmigo? ¿Les copa un video de saliendo conmigo? El saliendo a mi mamá. Hoy hablé con mi mamá. Y nada, respeto la cosa que a veces no nos vemos porque no nos coincidimos en el tiempo. Pero no es que pase algo. ¿Qué video le gustaría que haga? El video que haga es más cómodo. Bueno, yo tengo que hacer un video para navidad. Es mucho, gracias por esos canjes competidos, ¿no? Gracias, Elie, te amo mucho. Muchas gracias. Probando cosas. Ok, todos quieren un video con mi mamá. Estoy viendo. Probé que con mi mamá no se puede porque literalmente no coincidimos en el tiempo. Pero lo voy a... Lo voy a tener en cuenta. Lo voy a agendar. Agendar. No, 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 no. Mili, ¿pienso seguir la universidad? O sea, ¿pienso seguir la universidad? O sea, sí. En algún momento me gustaría seguir. O sea, retomar y estudiar algo, ¿no? Pilo. Pero les voy a mentir. Como puede ser. Puede ser. No, no, no. No es que no me guste. Sino que tiene que ser una materia, una carrera que posta a posta me guste. Porque... Porque... Yo voy a ir a la iglesia por esos bits. Cuando tus padres te dicen para cuando mi hijo esa cara. Mi papá siempre habla, siempre dice tipo... Ay, digo, no tengo nietos, no tengo nietos. A mi mamá, digo, a mi hija o hermana se lo dice siempre. A mi hija o hermana se lo dice. No, eh... O sea, sí me gustaría estudiar, pero... No, no encuentro una carrera que me cope mucho. Tampoco busqué igual, siendo sincera. Bueno, el diseño gráfico me gustaba. Me gustaba tipo lo que... Algunas materias y todo eso. Pero me motivaba mucho que yo tipo lo daba todo. O sea, lo daba todo. Todo. O sea, me dormía... No sé, a las cinco de la mañana haciendo las letras chotas árabes. ¿Entienden? Y... Y me iba mal. Yo no entendía por qué me iba mal. O sea, no me entraba en la cabeza por qué me iba mal. Yo dije tipo, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo mal? Y bueno, no. Así que el año que viene voy a empezar la actuación de cámaras. O sea, pues, ¿tú digas? No te presiones cuando a mí haces una carrera... ...te vas a estudiar a la serie. Sí, obvio. Pero bueno, el año que viene tengo... Eh... Esas cosas. Eres buenísima en creatividad y publicidad. Ay, te amo, breudo. ¿En serio pensás eso? Sí, la verdad es que me gusta mucho. Cuando me dicen... Igual el que me lleva una acción y me dice... Bueno, tenés que hacer lo que vos quieras. Y... Y creo yo la publicidad. Eso la verdad me gusta mucho. Me gusta más que... Que me den tipo una cosa escrita para que yo diga y todo eso. Eh... Bueno. Pero... Deberías estudiar teatro algo tipo stand-up. Bueno, stand-up me veo mucho haciendo stand-up. Eh... Sí, eso me gustaría nada más. Vale. Pero bueno, nada. La escribida me empezó la actuación y el canto. Así que es de a poco. De a poquito. Te quiero. Eres única. Ah, sos Black Angel. Vos sos un ángel negro. Siempre. No te descuides. Never. Say never. Eh... Te veo como guionista o algo así que era nunca. Bueno, yo antes quería ser tipo productora. Productora de series. De novela, todo eso. Yo tuve varias etapas de trabajo. Tuve... Abogada. Eh... Con esto... También algo así. Tipo producción. Eh... Porque yo les había contado a mí. Les había contado que quería ser tipo productora como para ser Adrián Suárez y después meterme en mi propia tira y actuar yo. Todo tipo tiene una trama ya. En realidad yo quería producir, quería actuar. Después fue nada, algo relacionado con las ciencias políticas también. Pasé por muchas etapas. Acuerdo que también quería... Lo dije en la mamá. Que quería estudiar en una universidad. Que era... No, no, no. Tipo yo me puedo explicar la patada en el ano que me pegó. Me dijo, miren. Es carísimo. Pagate el abuso. ¿Fabotado? Don... Don... ¿Cuato? No me acuerdo. No creo que esto es la... La hija se llama... Creo que así. No sé. Ditela. Ay, la ditela. Ditela. Ahí está, la ditela. Era esa. Era esa. Fijo. De playas. Aparte sabía de cosas que yo tipo... Sabía que iba a ir... Y me iba a ir mal el tipo... El primer día que vaya tipo ya me iba a ir mal. Entienden. Pero nada, yo quería ir para ver qué onda. Bien, no sé. Tomando un café y podía decir... ¿Qué es la ditela? No, qué era mía. No es por ahí. Yo antes pensaba así. Ahora digo... ¿Qué carajo te importa, gole? Sí, la ditela, la chota, la puta, que la parió. ¿Qué es ditela? Nah, es una facultad. Un montón de mis amigos fueron. Un montón de mis amigos fueron. Un montón de mis amigos. Dos. Pasa que era morro poco de discurso por eso. Tipo, bajar una banda de plata. Y siempre subían tipo la misma historia. Un Starbucks tipo en una foto así. ¿Sos sacaste cita para la visa americana? ¿Sos la colectura y cita? No. Ay, boluda. Mi cita. No, va. Me lo había hecho. Anotar lo pelotudo. Ah, eso. Tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. La chota. ¿Y qué te salió? Me salió algo relacionado con las ciencias de la comunicación. Creo que ya. Y... Y... Está choconchita pizarra. Hay que ir hablando. Algo relacionado con las ciencias de la comunicación. Y... Artes. Algo así. No sé. Voy a poner cosas que hacer. Pssst. El dibujito. Para grabar videos. Para grabar el de maridad. Para grabar el de maridad. Otro. Bueno. Después me doy los videos. Bañarte. Bañarte. Lai. No sacó esas 10 sub. Lai. Muchas gracias. Muchas gracias. Lai. 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 Bien. He opuesto a muchas gracias Lai por esas dos. Por esas 10 sub. No sé. Muchas gracias. Bueno. Después. Eh... Bueno. Listo. Por eso está aquí. Ah. Listo. ¿Dónde está? ¿Pan eso? Estaría. Eh. Fede. W. W. S. F. Hola, becha. Dame. Me compraría de choclo a 20 pesos. Por favor. Gracias. ¿Qué es que te compran un choclo? Gracias por los bits. Esto dijo que un choclo. Eh. Gracias, monina. Por esos bits. Acción. Decir. Acción con W. ¿Qué pasa con W. C? Tengo que hacer una acción de SIF, gente. No sé qué tengo que hacer. Tengo que hacer una acción de SIF. Justo hoy. 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 Como si esto. Estaba viendo que tenía que hacer. Tengo que hacer una. Una acción de SIF. Otra cosa. Tengo que hacer un video. Que me pidieron. Que está bien. Tengo que hacer un challenge. ¿No? En Tik Tok. Tengo que tener un auto. Como auto no tengo. Se fue. Estábamos medio complicado. De transporte móvil. Dije. ¿Sabes? Una cosa. Ya la tengo. Sacante. Sacante. Bueno. Lo que estaba a hacer era. Un video. No, no me han enviado Ay, me había enviado Toda la gente que tiene un auto No me había olvidado del 14 Lo tenía presente Pero era como que iba a cerrarlo en el día Pero lo podría planear Siempre quiero regalarle lo mismo Que es un paseo en globo Y los putos de los globos no me contestan nunca ¿Entienden? O sea, siempre le digo Al del globo, le digo Hola, sí, me podés mandar la información Nunca me conté sin información Nunca me mandé la información y me quedé sin globo Siempre pasa lo mismo O sea, este mes Digo, bueno, ya está Le quiero regalar un paseo en un globo era estático Que ya nunca estuvo en un globo era estático Bueno Hola, sí, ¿cómo estás? Les quiero hacer una ancho A mi novia, ¿viste? Bueno, necesito Sin palabras Sin palabras Al choc Nadie sabrá, no sé si sabrá Nadie Uh, me agarró Voy a comer una pizza anillos personalizados ¿sabes con tus amigas? eh, vamos a un barco no sé si mandarlos acá, hacer una página de Instagram no, creo que voy a tener que ir eh, no sé cuándo debe salir un anillo personalizado es lo del globo para mí para mí lo del globo, gente para mí lo del globo, gente para mí lo del globo, ya hago ahí un video de YouTube llevándole al globo los anillos del princesa de Pandora son re lindo meo caro me parece Pandora meo carito Pandora ahora vamos a buscar el anillo de Pandora ah, podría ser peor voy a ir eh, como si esto en la semana eh, me voy a poner un tatito en la semana a ver qué onda ¿me escucharon? me sirvió ¿cómo estás, Mili? que ya se doy yo se lo había impundido medio aburrido pero, bueno, pero yo para mi casa porque pude hacer un montón de cosas ariane ¿estás por eso? por eso vid ajá todo el chat tomando para el anillo no, gente no se puede daría ni nada le voy a sacar por la fita eh, o dan y gracias por eso gente no ponen por el anillo lo voy a comprar el ir no irás si voy a ir voy a ir el ir gracias por eso por eso por eso vid gente, sí si voy tengo que tengo que voy a ir porque quiero que como yo quiero estoy comiendo esto una tita una tita de 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 Terrabusi es muy rica es una de Terrabusi es lo que más me gusta esto y los apajores son muy ricos mirá los aquí los hacen allá yo corto a las nueve las posteo pupi y yo ahí me voy eh le voy a hacer el ir ahora te cuento y yo de ahí me arreglo y me voy a la casa de Mili que me invito a comer me invito a comer la mamá de Mili Mili cocina re rico bludo se cocina se cocina se agorra plata la chorota que parió eh me preguntó Deli que iba a hacer para navidad gente que íbamos a hacer para navidad escuchen esto nos juntamos con toda mi familia toda mi familia los cinco porque no me llevo con mis tíos ni nada somos nosotros siempre en navidad bueno antes éramos mi tío pero bueno mi tío falleció bueno lo decimos bueno hicimos algo nuevo para esta navidad para que todos recibamos regalos e hicimos un amigo invisible y a mí me tocó mi papá y le compré ya el regalo le compré unas zapas que él no tiene no tiene zapatillas tipo siempre anda con las manos hace un montón o sea yo sé que que si yo a él le decía no no quise decir eso ¿cómo es la palabra? ah que si yo a él le decía ahí está de comprársela sin ser la bien visible me iba a decir que no porque él nunca quiere que gastemos en el plata nunca no quiere que gastemos entonces dije ya está voy y le compro unas zapatillas y nada se las compré ¿la quieren ver? no sé si queda bien no sé si queda bien eh ¿sí? no sé si queda bien sé que le van a gustar mucho porque tiene su color favorito gracias por esa gracias por esa sub Sofi Sofi mi vida muchas gracias por esa 5 sub pofa muchas gracias espero que estés bien eh Ari yo me junto con mi familia de 3 pero después vienen todos los tíos y primos ay gracias por eso y que viola que tengas eh como mucha gente para pasarla está buenísimo yo antes me acuerdo que cuando mis mis abuelos estaban vivos eran como la razón para juntarnos siempre era como el punto de encuentro su paz su casa y cuando nos fallecieron ahí yo después me di cuenta que nos juntábamos siempre porque la unión eran mis abuelos después estábamos lo pasando con su familia eh me gustaba mucho pasar la verdad con mis abuelos y todo bueno eh porque estábamos todos bueno le puse acá unas unas eh unas anotaciones le puse feliz navidad te amo espero que te guste si no me voy a llorar y yo y él acá le hice un dibujito acá hay una banda no sabía que había talle 45 talle 45 una banda espero que le guste si no lo que me duele es que si no le guste las vaya a cambiar es como me dolería mucho pero bueno si las quería cambiar está perfecto eh y el regalo para los suegros queja el podría llegar a hacer algo ahora voy a ponerse aquí bueno eso la otra vez vino la cosa que vino acá y eso creo que no no sé nada la cosa siempre los abuelos son los que juntan la familia me di cuenta de eso tan hermosa las amigas ni se lo debe imaginar pero para mí ni empiezo a imaginar la cosa es que será mi amigo invisible picarones picarones ¿sería mi papá? ¿sería mi mamá? ¿sería alguna de mis hermanas? ¿sería yo? ¿arro? ¿para ustedes quién es? yo les voy a decir después hagamos sus apuestas ¿quién es? les digo Belén Betty Nati Titi Anita gracias por los 200 bits gracias por los 200 bits Nati Belén gente para mí es Belén te lo juro para mí estoy entre Belén o mi papá no sé por qué si no te es Belén te lo juro literal Ari tenés suerte Nati Ari gracias por eso siempre no creo que sea Nati ni un pedo me echas a que sea Nati como lo diría Eli gracias por esos bits ¿qué te gustaría que te diera? nosotros habíamos puesto un límite para que sea todo equitativo y no que sea todo igual no sé si está bien dicha para la equitativa en esta relación Neki gracias por esos bits ¿me das chocolate? cuando quieras Neki te venís te agarra una tita siento que Nati da buenos regalos siempre que me regaló Nati siempre me regaló Linda pero nada lo importante es que te regaló de intención gracias por esos bits bueno y pusimos un límite de precio como accesible ¿viste? para para que todos reciban un regalo similar ¿no? así que no sé a mí me gustaría mucho me regalen algo para mi casa algo bueno a mi casa me gustaría me regalen pero nada tipo no sé ponerle estoy pensando amo mi casa mucho amo mi casa mucho literal estoy pensando nada una televisión de 125 25 pulgadas no 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 si te gustó un cuadro me querés regalar 500 pesos regalame no ya está pongo un cuadro ahí necesito poner un cuadro ehm es muy lindo en tu casa una creo que es lo más lindo que me podés decir de mi casa y es lo que quiero transmitir literal eh bueno yo la otra vez fui a la casa de Nati eh fui a la casa de Nati y le dije ay verdad tu tu casa es como que es muy acogedora como que entro acá eh y no sé me siento cómoda de ver si y todo eso después todas las luces LED no las prendí me voy a abajo eh y me dijo bueno es que así tiene que ser tu casa tiene que reflejar como sos vos en verdad y y bueno nada de poco voy a voy a encontrando mi lugar de la casa porque antes vieron que me costaba mucho estar acá y ahora es como que bueno nada va queriendo se buqueó la cámara va queriendo alo tu casa es muy ordenada poco a poco irás comprando claro Ari exacto gracias Ari por eso bueno algo que me gusta mucho y quiero tener es plantas en mi casa hay unas plantitas justo me dijeron conexión conexión me dijo sabes que quieres una justo quería eso justo lo decía a mi hermana porque mi hermana tiene en su balcón tiene unas sellas parecidas a las mías me dio que ir Mili que tengas una linda noche te amo tortuga te amo mucho cuídate que tengas una linda noche vos también y nada buen sábado tienes algún casillero para mandarte cositas como cartas o cositas ay no todo yo gracias a ti por esos por esos bits y como es esto casillero tipo buzón decís no 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 tengo o sea siempre me dan cartitas y eso cuando cuando nos vemos y todo eso eh ay ahora estoy pensando casilla postal no casilla postal no tipo correo decís vos este es 184 hasta doblos 5 suscripciones a nivel 1 de la comunidad en casilla postal ay no seguro nunca me maneje con eso tendría que hacerlo igual así si me quieren hablar y todo eso estaría peor si pago si si voy a averiguar eso de la caja postal en el correo te hacen ok voy a voy a hacer una voy a hacer una hacer una hacer un militar lo hablo lo bueno en estos días acompañan a ti a buscar a gente no les cuenta porque Nati me dijo quien le tocó y me dijo acompañanme a comprar el regalo yo le dije dale por hecho unas plantas para tu balcón pero no te olvides de regarlas no son panty necesarios puedes subir tenés razón la otra vez le dije a Nati porque Nati tiene una banda de plantas le dije requiero requiero unas plantas me dijo si pero tenés que regar y le digo no pero compro artificiales me dijo queda más lindo que sean naturales porque le da otra traba y a la casa y dije bueno si es verdad puede ser y justo me dijiste eso que hay que regarlas obviamente hay que regarlas bueno a Nati le tocó Belén como amigo invisible entonces tenemos que ir a regalarle a Belén vamos a ver que regalarle siento que hay que regalarle algo como personalizado tipo o sea a mi me regalaron para casa y yo feliz de la vida pero no sé si a Belén hay que regalarle algo como personalizado o más esto es para vos entonces de la casa no sé si le va a gustar tanto pero creo que algo para ¿quién es Belén Belén? y segunda con Belén Belén tengo dos hermanas una de 35 y otra de 23 alguna vez tendremos un estilo con Belén es muy difícil porque ya no aparece mucho así que no sé capaz un video un video de YouTube es algo más accesible está casado no está de novia está de novia pero está casado todavía pero está de novia está de novia pero está de novia pero está de novia pero está de novia porque mi mamá no sabía que estaba embarazada de mí ¿ustedes saben esa historia? si no lo saben la cuenta por eso te hago bolita un chero se ha pasado por eso asusto no les saben uh se picó se picó la gente literal la cuenta Si, sería ideal lo del código postal Para que las que estamos afuera Te mandamos directo Dale, voy a averiguar Voy a averiguar, te lo prometo Bueno, eso sí Mi mamá a los cuarenta y pico ¿No? Como que le empezaron a pasar Eh ¿Sue una campana que tipo? Le pasó Anotalo ¿No? bueno sigamos a mi mamá a los 40 y pico le empezó a pasar de que le empezó a tener pérdidas ella pensó que era no sé, la menstruación pero empezó a tener pérdidas pérdidas heavy heavy metal, ¿entendés? como tipo, what the fuck y resultó de que nada, tipo ella fumaba tomaba estoy vendiendo mi mamá como si fuera un fiesta loca no, pero estoy diciendo de que fumaba si había que ir a tomar algo, tipo si tomaba un vinito una copita un aliquiri un sex on the beach, ¿entendés? pero ella no sabía, no sabía nada, ¿entendés? como que ella era, o sea, tipo la familia era pelina, tipo la familia era belenina como lo contaba la familia era belenina ya está, y ahí se había cerrado el ciclo pero después se volvió a abrir el ciclo porque mi mamá estuvo embarazada y estaba embarazada estaba embarazada de mellizos creo que eran y no sé qué pasó que los perdió porque uno estaba afuera de la de la bolsa no sé qué de la bolsa bueno y después de ahí no more integrate hasta que como que tenía pérdidas pérdidas de de sangre ¿entendés? pérdidas de sangre tipo fuuu mi lilia era light ¿qué pasa con light? mellizos tremendos iban a tener mellizos mellizos o gemelos no me acuerdo bien la palabra pero creo que era era por eso bueno bueno entonces mi mamá se va a ver se va a ver mi mamá también me había pasado que mire quiero ayudarte en algo más ¿cómo puedo hacerlo? ¿cómo en algo más? ¿qué ingenio es light? ¿cómo en algo más? bueno a mi mamá también le había pasado que como que le había atropellado un colectivo o sea no que le había atropellado un colectivo tipo fuerte pero un poquito ¿no? como que ouch no sé cómo decírselo porque mi mamá lo cuente de otra manera y yo lo estoy contando medio como la inocente nada le había pasado eso con un accidente de colectivo y me pierdo me pierdo porque no sé si lo estoy contando por eso y nada le había pasado eso el colectivo y después de eso se fue a tranquila ayudarte carajo saber tus prioridades que necesitas ya sé la obvio estoy jodiendo lo que yo dije pero no tranquila para mí le costaba muchas gracias ya que estés acá quisimitas ahí donando y todo eso para mí es un montón y que disfrutes mi compañía es todo más que suficiente es muy importante eso es eso bueno va al médico mi mamá y le dicen que estaba embarazada estoy dudando porque no sé si el accidente fue antes o después de ir creo que fue antes fue después primero va al médico y le dice que estaba embarazada y mi nombre se iba a llamar Micaela yo me iba a llamar Micaela y después creo que pasa a veces el accidente y ahí me llamó Milagros porque no me había pasado nada por suerte y le digo de Dios y no me hizo eso fue eso eres una niña en colis entonces déjeme para que es una niña arcoíris y así nació en Milux y así estoy de acá Nike solo para recorderte mucho yo también la hago mucho no conocí esa historia que la pusieron ahí es que no me la he vuelto nunca o sea si viene mi mamá la cuenta espero que le haya contado bien o sea no me quiero perder ningún detalle todo eso es que es el hermoso esos meteorosos el mejor descubrimiento de esta noche tengo muchas gracias por hacerme tan feliz cosa jime tengo muchas gracias por vos por siempre para acá sos un milagro con razón milagro y soy tipo de las tres soy la única que no tiene segundo nombre mi hermana se llama María Belén y Nati se llama Natalia Giselle yo soy mi segundo nombre básica para que te tiraste eh gracias por eso pit te amo mucho muchas gracias lo único saco hoy son los que nacen después de una pérdida y es un símbolo y es un símbolo súper lindo consultar lo verás luego lo voy a lo voy a lo voy a ver reloj lo voy a ver sos un milagrito para cada persona que te encuentran hoy le supongo que a todos nos ayudaría a estar aquí así gracias y sube el estén después por acá obvio lo subo no te quepa duda que iba a estar subido me dijo avisame le voy a decir anda preparándote loca porque entrás en dos minutos pero si querés anda preparándote porque en dos minutos ponle tres por ahí ya corto ay loco salí del banco salí de la banca a la cancha guachá eudani reza por esos beat reza pedean precios morse cae por esos beat también y crees nito precios su aposta muchas gracias gente y empieza a calentar pupi loco brale entra pupi entra pupi tiene el balón pupi mili después de cada stream subilo porque lo quiero ver de vuelta tío como me voy a poder eso ambi sale ari reza por eso pit oh entonces también soy una niña que es mi sabía ari en serio contada contada que vas a si querés contar si querés contar si querés contar Que le digo, por aprender a aprender, pasa que no tengo tiempo, pasa que no tengo tiempo. ¿Qué te vas a poner en militares? ¡Ay, les cuento! ¿Me ayudan a ver qué me pongo? ¿Quieren? A ver. Creo que me va a poner este short. Ahí está. Este shortcito. Este short. Voy a poner unos zapatos, me parece. Entonces no voy a ir con zapatillas. A ver. ¡Ay, la chota! ¡Ay, la chota! ¿Qué era siempre la verga, literal? Voy a probar estos borseos. ¿Por qué me los probé? Bueno, iría con esto. Eh... Tiene una remera, creo. Mire, va a hacer calor. Los que le dicen enano, ¿cuánto mide? ¿Me ven enana? ¿Me ven muy bien enana? Mido un metro... Un metro cincuenta y pico, por ahí. Un metro sesenta, mido. Un metro cincuenta y pico. Un metro sesenta y pico. Ahí está. Bueno, gente. Voy a ajustear a Pupi. Vamos a ver si me prendió. ¿Ya aprendiste? ¿Ya aprendiste? Porque ya estoy, ¿eh? Ya estoy para mandarte a mi pico. ¿Ya aprendió, Pupi? Eh, ¿para cuándo fue tu vista? Ay, Eli, no me digas eso, boluda. Escuchame. Hace mucho estoy tratando de sacar una foto en Instagram y últimamente no me gusta la foto que estoy sacando. Literalmente. No me gusta. Así que, seguramente esa es la de fotos para la historia. Ponerle por ahí. Sacate de hoy. Voy a ver si me saco. Pero bueno, nada. Es algo que queremos, fotos de Pupi. Te amo, Eli. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Gracias por eso, Pupi. No, estaría, no. No, no. No, Mili, pasaron mucho. Gracias a ti. Fíjate. Vos está, una para la historia, así que una para la historia. Una para la historia. Foto con tu familia. Bueno, también. Vas a la pe... Eh, ustedes también. Vas a ir a la empiola, si... Pionan. Vas a ir a la empiola si salen. Si no salen también. Coman algo rico, mídense una peli. Eh, bueno, nada. Yo lo amo mucho. Pupi se está cocinando. En Córdoba. Pupi tiene alta pileta, tiene. Alta pileta tiene, Pupi. Te quiero mucho, Violi. Yo también te quiero mucho, mucho, mucho. Que estés bien, cuidate mucho. Ustedes también cuídense. Igual que antes nos despedimos, pero Pupi todavía no prendió. O sea, Pupi prende. Puta. Eh, muchas gracias, Eli. Te quiero, Mili. Aunque no esté mucho por trabajo. Y ahora yo te van con siempre. Eli, gracias. ¿Qué les apuesta? Que la pases lindo. Gracias, gente. Los amo. Gente, voy a comer re rico. Les voy a decir, eh, cómo es esto. Que cocinó la mamá de Miri. Que cocinó de rico. ¿Prendió? ¿Prendió Pupi? Nos fuimos con Pupi. A ver. A ver. Vamos a ajustear a Pupi. Vamos a hacer. Eh, ¿dónde está? Acá. Ray. Aus. Pupi. Pich. Ahí está. Ahí está. Gente, váyanse todos con Pupi. Díganle que la extraño mucho. Ustedes también díganle si la extraño mucho. Vayan a darle ahí el apoyo que merece también porque... Es una divasa la loca. Es una divasa... De diez. Gente, los amo mucho. Cuídense. Los amores a por compartir este momento conmigo. Estamos muy estimulando. Chimón. Es una virada. Díganle que la extraño le dejé. Gracias.